Saludos, mi nombre es Juela Valentín. Bienvenidos a otro episodio más del Poder de una Reina. Cada vez estamos más cerca de conocer quiénes serán las nuevas soberanas de la belleza puertorriqueña, representando este 100 por 35 internacionalmente. Y hoy nos encontramos en Miramar, en el Sheraton San Juan Hotel en Casino, que se convierte en el escenario principal para que nuestras candidatas demuestren su figura, picardía y su pasarela en la competencia de Best in Swimsuit Competition. Y nuestras chicas serán evaluadas por un jurado que hoy nos acompaña de manera virtual. Mariana Varela, modelo internacional que ha trabajado para diversas campañas y medios publicitarios. En el año 2019 fue ganadora del título Miss Universe Argentina, representando a su país en Miss Universe 2019. Luego fue seleccionada como Miss Gran Argentina 2020, logrando ser parte del Top 10 de esa edición. Dexter Colón Rivera, ingeniero civil y modelo puertorriqueño, actualmente se desempeña como ingeniero de transportación en una de las mejores firmas del país. En el 2016 fue nuestro Mr. Glover International Puerto Rico y logró ser parte del cuadro de finalista del concurso internacional. Hazel Ortiz, presentadora de televisión en los mercados de Orlando y Tampa, también se desempeña como manejadora de cuentas publicitarias alrededor de los Estados Unidos. Actualmente continúa con su propósito de empoderar a la mujer a través de talleres de desarrollo personal y profesional. Además, Hazel fue nuestra Miss Gran International Puerto Rico 2019. Fernando Álvarez, empresario, contable, propietario de Vision Luxury, modelo puertorriqueño destacado internacionalmente y primer finalista del Mr. World 2016. Yanely Chaparro, modelo y actriz quien logró posicionar a Puerto Rico como el primer país en ganar la corona del Miss Gran International en su primera edición del 2013. Carlos Montelara, fotógrafo puertorriqueño con sede en la ciudad de New York y sin duda uno de los más cotizados fotógrafos de la industria de la moda. Se ha especializado en la creación de imágenes para diversas marcas comerciales, trabajando así con las mejores agencias de modelos y celebridades a nivel internacional. Y ellos son los que tienen la difícil tarea de continuar con el proceso de evaluación de nuestras candidatas, que comenzó en la entrevista de jurado y continúa hoy con esta competencia, así hasta la noche final. Y ahora sí, vamos a la parte que todos ustedes están esperando. Vamos a dar inicio a la competencia de Best in Swimsuit Competition. Y como siempre les digo a las chicas, con todo bebé, con todo. Mucho éxito, que empiece la competencia. Best in Swimsuit Competition. Best she's a la Karim Qué bien Los siglos I bet forgot los siglos Los siglos Los siglos All5 Los siglos El siglos ¡Suscríbete! 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 Y como vieron en este primer grupo de chicas, todas están luciendo increíbles. Pero mejor, ¿por qué no continuamos viendo más de nuestro próximo grupo de candidatas? ¡Suscríbete! 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 Picture yourself here. In a top-ranked urban resort in San Juan, Puerto Rico Penninenn-Your Next meeting. Relaxin by the rooftop pool with the cocktail in hand, or enjoying a flavorful sushi! Book today. Your next day at Sheraton Puerto Rico Hotel and Casino! ABC Puerto Rico presenta la gala final de Nuestra Belleza Puerto Rico, el único certamen donde se coronan tres reinas. Acompaña a las candidatas y descubre quién será la próxima Miss International, Miss Supranational y Miss Grand International Puerto Rico. No te pierdas la gala final de Nuestra Belleza Puerto Rico, el jueves 13 de abril a las 7 de la noche, solo por ABC Puerto Rico. Definitivamente en la Isla del Encanto hay mujeres preciosas y con grandes atributos. Yo realmente estoy bien impresionada, las chicas se lo están disfrutando, pero sobre todo se ven lo que han trabajado. Solamente hemos visto 8 de las 16 candidatas, así que no les voy a hacer esperar más y pasamos con el grupo número 3. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!